¿Qué boludo anda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. A continuación les voy a interpretar una rolita, esto que se llama Amor Confuso. Gerardo Ortiz. A ver qué tal me sale, espero que les guste. Saludos y ahí estamos, al 100 como siempre. Ahí les va. Hola mi niña, sé que vienes tomada, escuché tu llegada. Pero tus reproches no entran en mi cama. Sé que no quieres, que todo ha terminado, que yo no he valorado. Solo con copas logras olvidarlo. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando. Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo. Pues no cabe duda que nos adoramos. Solo que la fuerza de nuestras cabezas nos tiene trastornados. Sus emociones llenan mis emociones, porcentaje de amores. Un amor confuso rompe las pasiones. Con un encuentro se nos borra el pasado, un tropiezo sedado. Pero creo que es hora de empezar a amarnos. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando. Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo. Pues no cabe duda que nos adoramos. Solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene trastornados. Nos tiene trastornados. Nos tiene trastornados. Nos tiene trastornados.